Es que el día de hoy es la vuelta de un formato que innovó, güey. Un formato que hizo que todos se pusieran las manos a la cabeza. Un formato que la edición pasada nos dejó un minuto ultra mega super viral. Estoy hablando de nada más y nada menos que 5 vidas. Yeah. Ay, Dios. Así que estás entrado. Listo. Excelente, hermano. El día de hoy regresa 5 vidas, damas y caballeros. Y con participantes ultra mega turbos singulares. Como Rabder, como Chuty, como Jota, como Joiker y como Mecha. Así es, así es, hermanos. Hoy, hoy, today. A ver, ¿puedo decir mi opinión o no? ¿O no se puede? A ver. ¿Se puede decir mi opinión o no se puede? Mojate. Mira, yo. Mojate. En un formato así. Mojate. En un formato así. Mojate. Mis favoritos son... Mojate. Qué, güey. ¿Quién? Mecha y el Jota. Ok. Esos son mis favoritos. ¿En un formato así? Hermano, ¿has escuchado hablar de el flow más pesado del distrito? A ver, ¿de quién estamos hablando? De Rabder, hermano. Rabder también está ahí, este... No te creas. Joiker está presente, ¿sabes? Y Joiker le sabe al zingirongui. Al zingirongui. Le sabe al pedo del flow, ¿sabes? Pues... Le sabe al pedo del flow. ¿Y sabes con quién lo tonguiaron de una manera garrafal y monumental? Contra... Contra el Rabder en 2018. Y contra Mecha. ¡Ah! El año pasado, hermano. Yo creo que esta puede ser una buena oportunidad de revancha, ¿sabes? Esto se grabó poco después de la gente de Colombia. He sido autorizado para decir esto. No me despiden. No, y este... Sí me despido. Y este láser en tu frente, ¿no? Y este... Debemos comprar un láser para... No, no. ...simular esas tonterías. Esa pendejada que... Ya tenemos algo que el Gonzo podría hacer, ¿sabes? Sí. Oye, y el vato moviéndola. Bueno. Y la vez pasada se realizó este formato con gente como Asesino, como Chuty, como Gazir, como Skone y como Balleste. Ah, cabrón, Skone, ¿no? Como Chuty y como Marité en vez de... Dije... No, Marité así le dio, güey. O sea, sí, pero dijiste como... Más bien Chuty no le dio. Sí. O sea, no mencionas a Marité. Es que ahora que es nuestro champion international y que nos representa a nivel internacional, intergaláctico... Ah, para mí está en todas partes. Exactamente, güey. Entonces, me equivoqué y era Skone en lugar de... Ok. Entonces, la neta estuvo muy bueno. La verdad es que... Estuvo excelente. Y para sorpresa de todos, Asesino fue el primero en caer. Muy extrañamente. ¿Sí? Sí, ¿no? Guau. ¿Sí, no, banda? El que apagó más vidas fue el Gazir, ¿no? Según yo, sí. El apagavidas, güey. ¿Quién crees que sea el apagavidas de esta ocasión? Yo, la neta, sí siento que el Jotita va a andar acá medio... Sí, puede ser. La verdad es que Jota... Porque Jota, hermano, le sale Songirongui machín. Bueno, le ponen un dembo al Jota. Y Songirongui. Ya llegó el Jota. Y Songirongui. Sí, sí, sí. Esa es la realidad. Pero bueno, no sé. Creo que en realidad puede pasar de todo. Entonces, anímense, damas y caballeros. Tráiganse cualquier botana que se quieran traer porque estamos a punto de disfrutar del espectáculo más grande de la televisión freestylística. Cinco vidas. Está a punto de empezar. Oh, me lo puedo creer. Oh, my God. Oh, my God. El Sonic, miren, ese es el Sonic que conozco, güey. Ese es el Sonic, hermano. El Sonic Q. Vamos a ver qué caras conocidas vemos en la... En la pantalla, güey. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién está? ¿Quién está? El FJ, güey. No me lo puedo creer. Está el FJ ahí, güey. Está el RAPD también, güey. Descuento, tenemos a cinco de los mejores MCs en la zona, pero solo uno quedará con vida. Pero bueno, le voy a presentar a los encargados de dictaminar quién avanza. ¿Hay jurados? No, pero ¿cómo va a haber jurado? No creo que haya jurados, hermano, ¿sabes? Directamente desde el país más rapero del mundo. Eso es Chile. Dame el ruido para Nitro. ¡Uh! Nitro, 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 Nitro. Ese es el amor que necesitamos. Nitro, hermano, el jurado de oro, ¿sabes? Con un flow cafetalero. Ajá. Cafetalero. El Gacir. Colombia, si estás en la casa. No me lo puedo creer. 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 ¡Uh! Maritea. 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 Claro, hermano, está en su casa, ¿sabes? La campeona vigente de cinco vidas. O sea, que si no estuviera en su casa nadie le gritaría, dices tú. Yo creo que sí le gritarían porque es campeona vigente de cinco vidas, ¿sabes eso? Muy joven, pero ya ha marcado precedentes en el movimiento del freestyle. Desde Asturias, desde España, recibamos como se merece a Gacir. ¡Uh! ¡Apollo! ¡Gacir! 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 Bueno, ellos son los encargados de dictaminar quién avanza, quién pierde una vida. Ahora, les voy a presentar a los que se van a batir aquí en duelo. De los mejores MCs, freestylers. Tiran rectamente desde Argentina. Dale ruido a Mecha. 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 Mira, ahí está Nicki Nicole, güey. No sé por qué no te creo, güey. Ahora, representando Ciudad de México. No. ¿Qué? De Nostitlan está en la casa. Dame ruido para Joyker. No me lo puedo creer. Joyker. Mira, hermano, lo que te decía, ¿sabes? El flow del distrito, güey. Joyker. 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 El siguiente participante es otra leyenda de leyendas. Sentí una aura divina por aquí. No. ¿Qué? Out. Boo. Se avienta el mismo speech conmigo, güey. Champion International, hermano. Ahí lo tienes. Míralo. Chuti. No me lo puedo creer. Oh, my God. Pero, ¿dónde se va a hacer la fecha, pues? La Joyker en la caza. La Joyker en la caza. Pon la mano arriba para la leyenda. Jota. Uh. El rap. Jota. Jota. Quiero unos mentos como los de Jota, güey. Es que Jota está muy cabrón, güey, ¿sabes? Y ahora, el último de los integrantes. No te lo puedo creer, hermano. Viene directo desde La Perla, ¿de dónde? De Occidente. Oh, my God. Dicen que una de sus habilidades es cerrar la boca de muchos. Pon la mano arriba. ¿Qué? El campeón. Rapté. 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 El Raeder, pa. Bueno, un aplauso para todos, por favor. Fuerte el aplauso. Uh. ¿Listo para la fiesta, hermano? Solo uno de ellos levantará ese trofeo. Solo uno de ellos va a poder levantar ese trofeo. Así como los viste. Porque ya los viste, ¿sabes? Ajá. ¿Qué pedo? ¿Tú cómo lo sientes? Es que ando en la Jota, güey. ¿En la Jota, neta? ¿Neta? Sí, güey. Neta Jota. Uno de ellos. Lo siento, chicos, a los demás. No me lo puedo creer. No nos llamen, nosotros los llamamos. No me lo puedo creer. Bueno, les voy a contar rápido cómo es esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis. Yo voy a tener una bolsa con los nombres de los integrantes. Ajá. ¿Y luego qué va a pasar, hermano? Voy a sacar el nombre. Ajá. Dime más, dime más. Donde posicionarse, puede ser aquí. ¿Y el segundo? Un cerco aquí se vería bien. Ajá. Ajá. El hurco. El hurco, es cierto. Está en la cicatrial también, hermano. El MC más. El primero que está aquí es el que defiende. Es que tú no lo topas porque no eres real, güey. El que viene es el que va a desafiar, ¿ok? El MC que viene a desafiar va a escoger un ritmo. Tenemos siete ritmos que están ahí etiquetados y uno incógnito. ¿Qué nos tienes preparado para eso, Sónico? ¿Nos puedes decir? Dime, güey, a mí. ¿No? ¿No nos puedes decir? Bueno, está bien. Entonces, elige su ritmo. Tienen cuatro entradas cada uno. Es decir, el MC que esté aquí tira cuatro entradas. Si cerco está aquí, responde cuatro entradas. Obviamente, cerco le da un palizón. Entonces, ese MC perdería una vida. Lastimosamente. Lastimosamente. ¡Wow! Tiene los soniditos, hermano. Hasta que quede el último de pie, con vida, ¿ok? ¿Quién será? ¿Quién creen que...? ¿Quién terminará de campeón? ¿Quién? Bueno, eso lo vamos a averiguar más adelante. Eso lo vamos a averiguar más adelante. Pero ojo, ojo. Tenemos un comodín. ¡Oh! O sea... Es un dios, ¿no? Es comodín. Me preguntarán qué pasa con este comodín. ¿Qué pasa, Sergio? ¿Qué pasará, hermano? ¿Qué misterio habrá? ¿Qué pasa con este comodín? ¿Qué pasa con este comodín? Cuando lo utilicen, pueden cambiar el ritmo. Es decir, van a invertir el orden. Entonces, si yo estoy aquí defendiendo y llega Chuty, él podría cambiar ese comodín. Entonces, él escoge el ritmo, él defiende y yo ataco. Yo no estoy tan claro, güey. Yo no, no, tampoco. Pues yo creo que estamos listos, ¿no? No le importe, güey. No le importe. Sónico, ¿tú estás listo? Ok. Ok, a ver, pásame esta bolsa. ¡Qué pedo! ¿Están listos? Mi mano es santa, así que no creen que voy a hacer ningún tipo de... ¿Quién crees que saca? Hermano, sacará mecha, güey. Ok, vamos con el primero. ¿Están listos? ¿Rapder? ¿Están listos? El que ha perdido dos veces con lo mencionado, güey. Es cierto, es cierto. ¿Dónde te vas a ubicar? ¿Qué puso? Se puso primero, güey. No me lo puedo creer, hermano. ¿Cómo? Que se ponga último para que no choque. ¿Dónde? Bueno, tercero. Segundo, míralo. Ah, no, tercero, tercero. ¡Oh, shit! No, coge el Joyker, güey. Le tuvo miedo al Joyker, yo creo, güey. ¿Qué? No, a ver, a ver, a ver, a ver. No me lo puedo creer. Le está teniendo mucho miedo al Joyker, ¿sabes? Joyker J, güey. Wow. Pensé que iba a decir, oh, 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 my God. Oh, oh, shit. Bueno, creo que estamos listos, ¿no? ¿Están listos? ¿Está claro? Venga, está a punto de iniciar el rap, hermano. Mira el rap tomando para el bolo, güey. Es cierto Mócate, mócate En Bumba Gana Joker, güey Es mi gallo, papacito Va Va a empezar la fiesta, cabrón Dime el micrófono, dime el micrófono Rapper, hermano Dime el micrófono Dime el micrófono Dime el micrófono Estuvo bien El King El del Newton, güey, no es la primera Te dije o no te dije, güey Te dije o no te dije Es de Jota Es de Jota pero se da nada el Joker Es de Joker pero se da nada el Joker ¿Qué piensa la gente? Pónganle en el chat Comenten en el chat ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Mira ahí está el Eleven El Eleven Oye, era el Joker No entiendo No entiendo ¿Cómo? Ah, es que Acuérdate que votaron Que no era Ah, me gustan los pantalones de Jota ¿Cuál es el ritmo que escogerás, hermano? Eh, todo bien con el Jota Es la hoodie que usó contra el Skone En la Internacional del 2016, ¿será? No Porque esa tenía una manita así, güey Todo el mundo con la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba En el cantón Damas y caballeros Oh, shit Hip-hop Ahí va el champ Ahí va el champ ¡No! ¡Rap! ¡No eres el pijota! ¡Eres el pijita! ¡Ojo! ¿Ven, eh? ¡No te votan por lo que eres! ¡Y no por lo que hiciste! Hip-hop, hermano Hip-hop ¡Muy bien, eh! ¡Muy bien! ¡No me lo puedo creer! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Siempre! ¡Siempre, güey! ¡Uh! 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 ¡El rapder! ¡Sí, no! ¡Es el rapder! ¡Arriba el freestyle del rapder! ¡J! ¡Veredicto, el jurado! ¡A la cuenta de tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Rap! ¡Lo sabía! El Nitro no estaba de acuerdo con nosotros Al Nitro le gusta el Ra Del J, pa' ¡Bien! ¡Oh, shit! ¡No me lo puedo creer, hermano! ¿Qué puso? ¡Wow! ¡Estamos listos! ¡Se le mamó, eh! ¡Estoy ansioso! ¡Al chute! ¡No me lo puedo creer! ¡Manos arriba en el chat! ¡Ok! ¡Que veré el micrófono! ¡Chacá! ¡Chacá! ¡Cabrón! ¡No, no, no! ¡Ya lo sabes! Uuuuh. ¡Úuuuh! Esto es como Monserrate, pero encima metiendo cordura. Porque todos los que son turistas, hoy pierden contra las nuras. Uuuuh. Un de las que le sobró de la intro. Sí. ¡Oh! Hip Hop ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! Me quedaba una No es como tu semifinal que no contestabas Como mierda pensabas que este cabrón Mi campeonato cuando le da risa Prefiero ser un campeón de pantalla verde A ser uno que no improvisa ¡Ah! ¡Ándele cabrón! ¡Ándele cabrón! Pensé que no le iba a remontar, ¿eh? ¡No hombre papá! Rounder 3-0, body bag Pongan en el chat, ¿de quién es esta? ¿De quién es esta? ¿Quién gana? ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Ah cabrón! ¿Qué está pasando hermano? No entiendo O sea, ¿está ganando el que no gana o cómo? Se la gana el que no gana, no entiendo Este formato está raro hermano What the fuck is going on? No me lo puedo creer hermano El de Bobo está en la casa El reggaetón y palajón El reggaetón y Hasta abajo Hasta abajo No hermano Esto sí ya me da curiosidad, ¿sabes? Tiene que empezar el mecha de El mejor rapero ¿Cómo es el de más? ¡Eh! 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 Meta puro pumba Quiere chapullarme, chatease la segunda El maturín te va a mandar hasta la tumba Y aunque le demos merda Tengo que bailar última Chuty no bailas Ese sonido estuvo en Mazapan ahí No me lo puedo creer ¡Ojo! ¡No me lo puedo creer! ¡Ozuna! ¡No! El rap ¡No me lo quiero comparar Bailo con este chaval Vamos hasta abajo, abajo Como me echan la internacional ¡No! No me lo puedo creer ¡Uuuh! ¡Uuuh! El Sergio, ¿no? Hermano No sé si topaste la lérica Y el flow del mecha Pero está bien Si quieres ignorar el flow Está bien ¿Quién gana, amigos? ¿Quién gana? Mira, hasta el mecha sabe que No creo Güey, hasta el mecha lo sabía Hasta el mecha sabía El robo que le era No me lo puedo creer Ay, eso está bien heavy, güey ¿Cómo? ¿Vamos a ver las verdaderas semifinales? ¡Oh, my God! No me lo puedo creer ¿Qué ritmo vas a utilizar Para desafiar a Chuty? Incógnito Pancho Villa, sácalo Ok No sé por qué Incógnito Vamos a ver No, a ver ¿Están listos para esto? No me lo puedo creer ¿Están listos? ¿Están listos, Joiker? ¡Tú el bando de la mano arriba! ¡Ojo! ¿Qué puedo con ese incógnito? Ese beat es muy famoso, ¿no? Sí, según yo Es el beat con el que me grabó el Kano Puede ser cualquiera Serco, tú déjalo aquí El calo va a ser muy bien Seguro que sale clean Que el beat es incógnito Pero yo escucho el beat Y el único incógnito Es que haces aquí Ah Quehehehe Le puntó al Sónico primero. ¡Oh, s***! ¡Oh, Fax! ¡Qué pedo, güey! ¡Fax! ¡Bloquee, bloquee! ¡No se enoje! ¡Que lo que hace es tu peluquero! ¡Uuuu! ¡Oh, Fax! ¡Claro! Te falta flow, te falta intelecto. Random mode, muy selecto. Ese peinado se llama cortes desperfectos. ¡No! No me gana, porque sabes soy un fiera. Ahora vuelves a la cola la primera. Invitarme una vida, se os va a ir la vida entera. ¡Ciempo! Dime, pito chico, güey. Pendejo. Dime, idiota. Cojequedito. Dime, ya tú. Ah, creo que me gustó más Joyker. No, ni de fe. Aquí sí te vi una vergüenza del Chuty, ¿eh? A mí. ¡Pero que estás pantequillo, güey! ¡Qué pedo! ¿Qué están botando, güey? Nada, no le sabes, Padrino. ¡Hermano! No le sabes, Padrino. ¿Cómo le iba a ganar el Chuty al Joyker, guacho? El Kacha en su casa ahorita viene vergado. No, pero ya por ahí broma, sí me gusta mucho cómo lo está haciendo Joyker. Es muy bueno, güey. Lástima que no vale verga. ¡Uy! Eso está interesante, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh! Pero yo soy campeón idiota, salgo con el ritmo que se nota Me dice, me está pegando porque el chuti me azota Primero apago la mecha y luego me marco una jota Se marcó la jota, hermano, no me lo puedo creer Tú dices que bebes orinas, son cierto En tu videoclip eres como John Wick en medio del desierto Oh, shit Que no me gana, salvo, eh, que tú no me igualas Piensa que me jode y no hay más drama Otra vida menos jota, inténtalo mañana Yo no lo voy a decir, yo no lo voy a decir O tal vez sí lo voy a decir ¿De quién es, amigos? Pónganlo en el chat ¿Quién gana? ¿Quién gana? Ok, veredito, el jurado me ayudan todos a la cuenta de Tres, dos, dos Chuti Aquí sí me parecía el jota, la neta ¿Viste la cara del Raptor? ¿Raptor? La vida, la vida, hermano ¿Se la quieres perdonar? Ok ¿Raptor? ¿Con qué ritmo vas a desafiar a Chuti? Ya no le pongas reggaetón, güey, por favor ¿808? No, no puedo creer A lo que venimos a divertirnos, chicas madre Que salga rápido, hijo de puta Que salga rápido Siempre no Vámonos ¿Estamos listos o qué? ¿Colombia, están listos o qué? Oh, topa ese 808, hermano Vamos a saltar, no va a hacer un desmadre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Parceros? ¿Parceras? ¡Vámonos! Oye, la gente dijo jota en el chat, eh Sí, es cierto, güey Otra razón para demeritar el campeonato del Chuti El adverso en este momento apuntando a Madrid ¿Y ahora qué va a pasar si yo estaba enamorado De cómo el Jota las rimas bailaba Porque se nota que tú improvisabas Y toda la gente se me alegraba Y por eso cuando votara Nos quedamos con cara de la chingada Y ya estamos cansados de esta dictadura ¡Dictadura gozada! ¡El rap! ¡El rap! ¡Voy a cobrar porque va a enterarse De lo que yo siempre ya le traje Puede ser un campeón Pero manchar esa imagen Si el mejor minuto de la internacional Te lo clavaba el arcángel Por eso yo siempre le pego Entro como rapero Por eso lo trato como un perguero Tú no eres el mejor Eso lo sabemos los compañeros Tú solo eres la cabra Porque Johnny coge borrego ¡Uuuu! ¡Fax! Lo que es Es que este verguero Ojo, el flow rapder Será el primero Flowder Porque es por Dios Héroe Y no que no se la creo Puede ser el campeón de la Red Bull Pero ninguno de nosotros Es romperos Bueno Yo te acomodo Siento en el trono Ve que te jodo Ve como te gano Y lo imploro Tú de ganar Lo imposible No hay virtud Chale El sónico se le llama Porque tú dices que soy el campeón de la Red Bull ¿Qué cojones dice Bobo? No, tú eres el campeón de la Red Bull Yo soy el campeón de todo Aprenda lo que hay que decir Es que todo lo diría Se pone a decir La dictadura forzada Pa' hacer alegría Esa frase Ha estado genial Ha estado en armonía Pero es que la mejor frase Que has dicho en todo el día Resulta que ha sido mía Chúpamela Bueno Chúpamela Premio, premio ¿Qué cojones te vas a contar? No me frenas Las internacionales no suenan Dicen que no hay publicidad Mala colega Pero oye Que tampoco pasaría nada Si algún día tuvieses alguna buena Porque el rapper Siempre nos vive furado ¿Qué ha hecho el rapper? ¿En qué se ha metido el mano? En un último día me dijeron El rapper me ha hecho un putadón ¿Sério? Y ni pregunté qué le hizo Simplemente le di la razón Ya, ya Oye, es el gol Se que se acaba esta dictadura forzada hermano Estás del rapper Ganó el rap El rap ¿Qué piensa la gente? ¿Qué piensa la gente? ¿Quién va a ganar? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Todos en el chat Votan en la encuesta también En la encuesta En la encuesta ¿Qué hubiera pasado si el rapper Lo hubiera llevado a la Inter Aquí ¿Aquí se vio? Aquí lo tenemos Ok, es el turno de Mecha Desafiando al rapper Y utiliza Incógnito Un ritmo incógnito Sónico El Sónico ahora sí Este boom va a ser un sorpresa Incógnico DJ Incógnico Vamos, vamos, vamos Tenía razón No, no Ajá Give me my Give me my Give me my Ajá En 3, 2, 1 Ajá, ajá, ajá No, noMe No, no Oh, спасибо ¡Bien! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Bien! ¡Bien! ¡Se acabó! ¡Ruido, ruido, ruido! ¡Vamos a posición, chicos! Del Mecha, ¿no? Sí. Yo creo que es del Mecha, la neta. ¡No! ¿Ya viste que él está ahí? ¡No mames! El Capitán Naso, ¿no? ¡Uno! ¡Mecha! ¡Bien! ¡Bien votado, bien votado, bien votado, bien votado! ¡Oh, my God! ¡Uh! ¡La revancha! ¿Es en serio? ¿Qué dice la gente? ¡Qué dice la gente! ¡Es cierto, hermano! ¡No me lo puedo creer! ¡No lo había visto así, güey! ¡Vamos, Joyker! ¿Cuál? ¡Drill! ¡Drill! ¡Ocho, cero, ocho! ¡Ok! ¡Estamos listos, DJ Sónico! ¿Están listos acá o qué? ¡Ahí viene, jefa! ¡Ahí viene el Drill! ¡El Drill está de vuelta! ¡Uh! ¡Eso, güey! ¡Eso está bueno! ¡No, hermano! ¡El Joyker le va a hacer el amor a este beat, güey! ¡Mira cómo nos está mirando, güey! ¡No, ya se fue! ¡Tres! ¡No, me lo puedo creer, güey! ¡Ahora voy a dispararle! ¡Shup-pah! ¡Sónico en un corte que me muero por su madre! ¡Yo voy a dispararle! ¡Shup-pah! ¡No traje la pista y no te conoce nadie, ey! ¡Ya todos saben que pasó el sábado en la tarde! ¡Y ahora no hay sponsor que pueda salvarte! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Tenta mentir, Joyker no mate! ¡Toy que le tire! ¡Soné como colgate! ¡Eso es argentino! ¡Yo creo que no colgate! ¡Mate! ¡Yo en que el lo tire y soné como colgate! ¡Mate! ¡No está o bajo, mate! ¡A este argentino me lo tomo facilito! ¡Como si fuera un mate! ¡Este no es para tanto! ¡No me lo banco! ¡Yo clavo cortes sin avisarlos! ¡Por eso vos sos malardo! ¡La verdad que tardas tanto! ¡Para clavar una cota! ¡No le podes decir mate a un argentino! ¿Por qué no lo estás pensando? ¡Para mí vos sos el mate perfecto! ¡Porque todas las copes te vimos siendo un amargo! ¡Sos un amargo! ¡Es verdad! ¡Vos no podés ganarme! ¡A Joyker seguro le molestó lo que pasó el sábado en la tarde! ¡Pero yo que sé que estarán repetidas! ¡La reconcha de tu madre! ¡Porque bien vivo arriba del escenario! ¡Electo contra Chidi Parker! ¡No! ¡Deja de robar tus rimas, idiota! ¡Este no explota! ¡La verdad le dejo la cara rota! ¡Es mi mascota! ¡Me chupa la chota! ¡Eguacho estás hasta abajo de mis pelotas! ¡Tiraste escritas y repetidas! ¡Se hace freestyle no se te nota! ¡No se te nota! ¡A mí se me nota! ¡La gente lo vive en el Ander! ¡Por eso estos guachos me hacen hervir la sangre! ¡A todos los que no hacen freestyle los manda a la concha de su madre! ¡Y sé que no lo haces! ¡Porque en el hotel fuiste el único que no hizo Cypress! ¡Se acabó! ¡No me lo puedo creer! ¡Dese a enmascararla a Joyker! ¡Aquí ganó el Mecha! ¡Entonces que se la dan a Joyker, ¿no? ¡Se la deben! ¡Sería lo justo! ¡Sería lo justo! ¡El veredicto y el jurado me ayudan! ¡A la cuenta de... ¡Tres! ¡Dos! 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 ¡Volvieron a ser! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Es un... ¡Es un metatongo! ¿Sabes? ¡Ok! ¡Oye! ¡El Joyker ya no más tiene dos, eh! ¿Ya no más tiene dos vidas? ¡No me lo puedo creer! ¿Por qué el rap perdería primero? ¡No entiendo! ¡Vamos a ver! ¡Latino! ¡Ok! ¡Latino, DJ Sónico! ¿Qué tienes por ahí? ¡Soma, DJ Sónico! ¿Quieren un ritmo latino o qué? ¿Quieren un ritmo latino o qué? ¡Por acá! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya que se la ven! ¡Todos, todos, todos, todos! ¡Que bonito! ¡Ok, ok, ok! ¡En tres, dos, uno! ¡Dale Sónico, tú métele que esto baila luz! Porque sabes que J te gana con su actitud Eso que tú llamas freestyle nació con una virtud Yo le meto más azúcar que las negras se le atrán ¡Oh! HipHop ¡Bien! ¡Oh! 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 ¡Bien, güey! ¡No! ¡El J me chingó! ¡Muy buena mierda, güey! ¡El J no puede matarme! ¡Métete tu azúcar en el orto! ¡Yo como con el ulcorante! ¡Ah! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Muy bien, güey! ¡Qué minutazo, güey! ¡Qué minutazo, güey! ¡Qué minutazo, güey! Mecha, ¿no? ¡Sí, fácil! ¡Vengan a su posición! ¡El veredicto del jurado! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Métete! ¡Métete! ¡Vengan a una vida de J! ¡Sí, lo que sea cada quien! ¡No, Mechuti, güey! ¡No me lo puedo creer, güey! ¡Qué ritmo elegirás! ¡Chuti y Mecha hasta ahorita tienen las mismas vidas, ¿sabes? ¡Nos quedan 2, 8, 0, 8, eh! ¡Están listos! ¡Hidrátense! ¿Están bien? ¿Están listos? ¿Por acá están vivos o qué? ¿Ya se durmieron o qué? ¡Oh, shit! ¡Liberé el micro, con un jocó! ¡Ey, ey, ey! ¡Llegó la estaca! ¡Pertiene la letra! ¡Como, como! ¡Vamos! ¡En 3, 2, 1! ¡Claro que te parto, te hago daño! Ve cómo te voy a joder y me las apaño Porque sé que yo me voy a llevar Demasi estos votos y tú me voy a llevar a engaño Ya lo intento, los del corte. ¡Claro es solo otra baja de rebaño! Sé que yo te gano y ya me las apaño Porque con esto te quedo cinco vidas Red Bull y FMS en el mismo año ¡Bienvenido a Colume, desde luego Para saber cómo te gano, tú le pones empeño Pero ya sabes cómo yo te pongo la base de ti Porque aquí el Demasi es el dueño Me gusta este tatuaje Si quieres al público enseño Ya que en Argentina necesitan un trueno Para mover el cuello No le gustó a Mechao A mí que me jode que me va a contarlo Me pone la cara de que no lo quiere agradecer No quiere metirlo No tiene tampoco tu punto nivel Sacaste a tu padre en la bazooka Y en cinco vidas pues también ¡Última! ¿Acaso tú no lo ves? Que payaso no tengo ni estrés Por eso te la pongo al revés Yo soy el puto freestyle del mes En FMS te veo muy bien Tal vez este año lo pueda vencer Enhorabuena por tu primer título Yo tengo tres Me hechubo a un huevo que tengas tres La verdad que eso no me parece Vos me hablas de la Red Bull Y también de la FMS Y de que a mi viejo lo llevo a bazooka Eso es cierto y se ve con creces Prefiero hacer eso que hacer como vos Que le mandas plata cada tres meses ¡Vamos! 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 Y hasta en el minuto de ida te tira uno de respuesta ¡Ja, ja, ja, ja! Y desde el trueno En eso aún si tienes razón Yo tengo trueno en el cuello Y se ve que por eso El Mecha ganó con su flow Yo tengo trueno en el cuello Puta la verdad que no me jode Porque me quedo un montón Ajá En España tiene que tener un MC con flow ¡Pero todavía no nació! ¡Oh, se acabó! ¡Oh, se acabó! Oye, Mechita, ¿no? Facilísimo, güey Muy de Mecha Se pasó de lanza, güey ¡Ah, güey! La traeba bien parada, güey Pero, güey Anda bien fornido el Mecha, eh Pero Machín El Mecha Machín ¡Wow! Se atrevieron Se atrevieron, hermano Mecha quítale una vida a Chuty ¡Oh, se acabó! Ok, es el turno de Rapder ¡Oh, my God! No, allá fue el Mecha Toda su madre Rock Ok, rock Estamos listos Oye, el J ¿Ya no más tiene dos? El J y yo que nada más tienen dos ya, güey ¡Oh, shit! ¡Shit! ¡Shit! ¡Ay, imagínate! A los seis, sí, papendo ahí, güey ¡Eso está bien rockero, güey! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Dame los micros! ¡Este Talisco Llegó solo para cerrarte los cinco Nos conocemos a seis años, eso dijo el amigo Y desde entonces, sigue siendo el mismo El que no confía en sí mismo En el que con un micro Piensa que con dos grandes siempre se hace chiquito Siempre que tiene todos los ojitos bonitos Pero terminan llorosos cada vez que agarra el micro Porque no sabe pañarse ni ser el mejor No sabe tenerse esa casta de campeón ¡Luz! ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Perdón! ¡Es que me estoy cagando en toda tu jodida reputación! ¡Ah, la verga! ¡Eso es que le van a descargar con la boca, güey! La altura está muy alta Y mi pulmón se siente aceptado en esta comparación ¡Pero que me gane mi cuerpo! ¡Jamás este cabrón! ¡Bien! Buen cierre Me pareces un payaso Entonces, tenés que rapear más despacio Hermano, si vas a toser en pleno rapeo La próxima vez, avísame que me muevo menos ¡Chupapija! ¡Jajaja! Hace un minuto le dije lo de 2007, bro Y después de una ronda me dio la contestación Te dije que no hacías frista y ni me diste la razón ¡No! ¡Jajaja! ¡Porque sos malo! Hermano, sé que te cagó a palos Elegir rock contra mí Estás bastante equivocado Le saco el bombo y la caja Y lo compiento en rock marciano ¡Ajá! Así es que te bajo Me echó maturín Puro skill con trabajo Me dicen guitarra ¿Sabes por qué payaso? Porque con el paso del tiempo Me comparan al bajo ¡Se acabó! ¡Al bajo, güey! ¿Quién es el bajo? ¿Quién es el bajo? El... ¡El veredicto del jurado! ¡El blon, güey! ¡A la cuenta de... ¡Tres! ¡Mecha! ¡Oh, my God! El Mecha está arrasando, hermano, ¿sabes? Mecha quítale una vida a Raptor Acaba de dejar a Raptor con dos vidas No me lo puedo creer ¡Oh, my God! ¿Qué ritmo vas a elegir para desafiar a Mecha? ¡Oh, my God! ¡Electrónica! ¡Electrónica! ¡Electrónica, en serio! ¡DJ Sónico, estás listo! ¡No! ¡La venganza! ¡Pon esa mano arriba! ¡Pon esa mano arriba! ¡Sí! Es el del Pfeiffer, ¿no? No, ¿no? ¡Vamos! Topa la lírica ya ¡Tres! ¡Uno! ¡Uno! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Porque habló de manzana! ¡Manzana pera! ¡Bien pensado! ¡Muchas veces vas a ser Jeco Pérez! ¡Ya lo usaste antes! ¡Ahora no se puede! ¡Me quiere usar de pera! ¡Y quieren que diga la aposta! ¡Se acostumbró a eso, porque el viejo usa la bolsa! ¡Compa! 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 Pepepepe, naquero, es un buen humo. Pepepepe, pero no tienes rapa ninguno. Y si soy argentino, sos un pepepepe pelotudo. ¡Uuuh! ¡Va a cerrar los cantos! ¡No sos para tanto! ¡Te vivo ganando! ¡Dice que lo esperes de onda! ¡Vas después de Rapder! ¡Te espero otra ronda! ¡Jajaja! Además, tengo una mención. Si me votan en esta, quizás tengan razón. Pero para que llore, otra vuelta a tu nación. ¡Se acabó! Son batallas de freestyle, güey. No batallas de homofobia, güey. No sabe que el Mecha era homohoico. ¿Sí la ves de Mecha? ¿De Joikers? ¿Una réplica? No, de Mecha, mocinísimo. ¡Joyker! ¡Joyker! ¡Ya se la pagaron! Ahí está, amigos. Ya no podemos llorar, amigos. Ya nada de llorar por el Joikers. Es que siento que el... El ma-ma-ma-ma-ma que hizo el Joikers en el medio. Prendió la banda. ¿A quién le gusta el madafuckin? No, les guiaron por in-ear, güey. Eh, güey, por contrato. Tienen que mapear todos. Todos tienen que pagar mínimo una video, güey. ¡Oh! Ese está cerdo, ¿eh? ¡Qué, qué! De lado a lado. ¡Vamos, vamos! ¡Tres, uno! ¡No, buen beat! ¡Uno! ¡Dame el corteo al toque! ¡Que vine a asesinar a Joikers, motherfucker! ¡Tú sabes conmigo no te choques! ¡Eres un rapero mediocre! ¡Te dilato el culo como popper! ¡Conmigo no te topes! ¡Oh, shit! ¡Uhhh! ¡Puere el que reparte falopa! ¡Pero Jota el gallo que galopa! ¡Yo vine a cerrarte la boca! ¡Puere su naje! ¡Pero aquí yo soy el Jota! ¡Uhhh! 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 ¡No te insulto! ¡Aquí solo estás haciendo bulto! ¡Yo te traje un talento oculto! ¡Y el flow pesado! ¡Y el mío sí que pesa! ¡Tu vida de mierda no me interesa! ¡Yo puse las cartas sobre la mesa! ¡El único embulto a quien te pone de cabeza! ¡Granle, cabrón! ¡Yo te traje un talento oculto! ¡Es su destrucción! ¡El día de hoy yo contribuyo! ¡Yo vendía falopa y lo digo con orgullo! ¡Y cuando llegabas a Mex siempre tenía un mensaje tuyo! ¡No! ¡No! ¡No lo saben, esto es cierto! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Ten mucho cuidado y ya no salgas a la calle! ¡Tú eres Jota, yo soy 10! ¡Esto es estilo de calle! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Del calle, qué huevo! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Uh! ¡Mejor saquen a Jota o que lo blanco del cuadrante! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Uh! 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 Yo creo que es el Joyker, la neta. Pero el Jota le hizo muy bien. Es que el Jota es el gallo que galopa, güey. ¡Pereíto, el jurado, a la cuenta de 3, 2, 1, Jota! ¡Nomás en el litro le sabe, güey! ¡Ahí eres tú, puto! ¡Ahí eres tú, puto! ¡Ahí eres tú, puto! Pensé que ya no se hacía eso de votar al que no ganaba, güey. Chuty, ¿qué ritmo vas a escoger? ¿Qué dice la gente? ¡8-0-8! ¡8-0-8! Acuérdense, amigos, de votar por su MC favorito en la encuesta del chat y también de comentar, porque lo vamos a estar leyendo y teniendo en cuenta, así que dale. El Joyker tiene una vida, mamá. No le pite, profe, porque el Joyker se me va. ¡No! Una bulla, carajo, una bulla, que esto es una fiesta, ¿verdad? Un honor estar aquí con todos ustedes, ¿verdad? Una bulla, carajo, querida Colombia. Ponte nervioso porque te he traído mi terreno del reggae. ¿Sí o no, ministro? ¿Delicio reggae? Sí. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué feo con el bombarde, güey! ¿Cómo? ¡Qué feo con el ferny y luego renacen de la ceniza! ¡Y yo te meto una maliza, qué cabrón! Por eso que te gano siendo mejor! Mira cómo se ha puesto las gafas de sol este rapero... ¡Quítatela! Que tus corazones ahora brillan menos, ¿sabes? ¡No! ¡Que no me ganas! Ya sabes que le fumo y damos vueltas de campana... ¡No! ¡Oh, s**t! ¡Cómo para tomarte en serio! ¡Ven cuidado con mi flow, yo te asedio! ¡Vanos tú, estás en el asedio! Esto es reggaetón y esto aquí sí es mi imperio Él dice que se fuma una L Está mintiendo, él no fuma una L Porque te hacen falta los papeles Ese es muy barata, por eso feo huele Y dice que me hace cenizas Y que fumado siempre improvisa Y que dice me da una faliza Todos fumamos porque este no da risa Yo soy como Buzz Myles, como She Y te digo what's up man Loco, mira esta calentura Chuty en Colombia si se mueve la cintura Oh si El verdadero rap hermano El Chuty ¿no? ¿Se trata de los J? Es una réplica la verdad Es que no hay réplica Bueno J J J elimina una vida de Chuty Es que como ese no era reggae Pues yo dije nada más mentira ¿A qué ritmo vas a desafiar a J? ¿Con qué le damos gente? ¿Qué dice la gente? ¿Rock? La gente dice todo Reggaeton Reggaeton ¿Ton? Latino Electrónica Boombap Ocho Ocho cero ocho Ocho cero ocho Ocho cero ocho Me dijo eso Ocho cero ocho Soy el mejor de desbarato, soy el mejor sobre el apagato. Porque pensabas que tenías todo el potencial idiota a tu maldito J cuando te saco de este formato. La gente me pide que le entre al 08, aunque yo no fluyo tanto. Pero claro que es 808, porque mi J no pasa de cuarto. Ya lo sabemos en esta vida, no te sabes de esta movida. Enseguida acabó tu vida, porque el render ya te pegó una chica. Pensaban que en Perú eras una leyenda que todavía sigue viva. Y yo solo veo a un rapero acabado que parece que a Jayce se le salió de la mochila. No puedes tener el potencial y mucho menos me puedes ganar. ¿Qué pensabas, carnal? ¿Qué pensabas, carnal? Que era fácil contarrado, era el instrumental. Yo sé que puedes pensar que eres de los mejores solamente para rapear. Pero si compites en nuestras ciudades, la Red Bull nunca la podrías ganar. ¡Oooh! Te conocemos, te conocemos, a ti ya lo sabemos. Porque a ti no te creemos que este viene del ghetto. Eso ya no lo sabemos. Tú no eres rapero, Saban que nace calle y no conoces ni a Tego. ¡No! La postiza es infinita. Fumamos, estamos todos ciegos. La calle me puso huevos. Pa' mí tú eres un nuevo. No soy viejo, yo soy longevo. A las pistas yo siempre accedo. No le meto bien, pero igual me atrevo. ¡Bien! ¡Bien! Y dice que si no es en Perú Yo no tuviera una vida Si quieren me mudo a tu puto país Y también le ganó a tu liga Yo no soy como Jace A Jace yo sí que le di vida Soy el único de todos los compañeros El que le gano dos veces seguidas Hagan ruido Como el Jack Ruido, 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 ruido Aposición, chicos Veredicto, el jurado No sé quién era J, ¿no? Tres, dos Nada más el Gassir le soba, güey ¿Qué piensa la gente? Oye, el Mecha todas las tiene Todas, eh Mano al aire Tres, dos, cuatro Tres, dos, cuatro Vos no rapeas antes en el parque Vos no sos tan grande e insignificante No tiras ni punchline, ni flow, ni asonantes Estás perdido porque yo caso las tres Ayer Exacto y seguro que te encanta La gente se la marca Tu rap es una mierda Antes era deportista Ahora el deporte me detesta Acostumbre en ser puto Soy la nueva era del Flayba Uuuuuh La prima no soy un deportista Yo soy el que a ti Te parte en la pista Yo he nacido pa' ser artista Dijo que te iba a atollar a sonantes No que tú eras freestyle Y me trabo porque soy imperfecto Como los cortes de método perfecto En la pista yo siempre me conecto Un escritor a la vista detecto Solidad es perfecta de por efecto Estás sintiendo el dolor en tu recto Yo le meto los goles como efecto Que tú eres freestyle Te cambio tu concepto Bajo pa'l parque con mi gente Siempre he estado presente Y estoy vigente Que yo te gano a ti Eso es evidente Si el freestyle verdadero Aquí te he hecho presente Oh shit Oh my god Oh my god Oh 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 my god Oh my god Es que yo tengo Todo el popo A ver Hermano esta es una batalla De lujo we No me lo puedo creer hermano Hermano Es en serio hermano Hermano Esto que estamos viendo Es lo mejor de lo mejor Que hemos visto No me lo puedo creer hermano Comodín y cambió el turno ¿Sabes? Ok ¿Estamos listos? Ok 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 ¿Estamos listos? Hermano estamos viendo No me lo puedo creer Electrónica Eligió Electrónica Mecha Tú vas a atacar ¿Correcto? ¿Estamos listos? Sí papi Sí papi Oh shit Oh No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer No ni yo No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer La verdad que no te da las agallas Porque más no me ganas, canalla Y le mando un saludito a Twitter Batalla No me lo puedo creer No lo vio, no lo vio Oh shit No estoy seguro de quién se la daría, la verdad Está difícil, ¿sabes? No, pueden dar réplicas, ¿verdad? No hay réplicas, hermano ¿O sí? No, ¿no? No me lo puedo creer, hermano Aquí era el veredicto final, ¿sabes? El hijo del Joyker Saludos a Twitter Batalla No me lo puedo creer, hermano Esto está cardiaquísimo, mira Espera, ¿cuántos tienen una? El J, el Joyker y el Raver Y el Raver, sí, los más chingones Me parece un poco raro porque es europeo Pero aquí Latino no lo está poniendo nadie, así que ¡Opala! ¡Latino! ¡L, E, T, U, D, A, T, U, D, I, T, U, D, I, T, U, D, N, T, U, D Hay que rapear un poquito, eso es cierto también ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos! ¡Manos en el aire! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Su Red Bull Batalla! ¡Sinco vidas! ¡Manos en el aire! ¡Manos en el aire! ¡Hay una carta que no voy a utilizar! ¡Eso es solo para ti! ¡Porque rapean muy mal! ¡Bien latinote, ¿no? No me lo hace eso Porque no es nada No tiene empatía Ya No, no, no Acá Lo hizo Lo hizo No le pises, profe No le pises al mechó Solo, verga ¿Por qué? ¿Para qué, güey? ¿Para qué el vato no va a ganar o les abrino su competencia? De Chuty, ¿no? Se nos va el Joiker, amigos Se nos va el Joiker Se nos va el Joiker No, güey Es que no entendieron la de Matanga de Colachanga No entendieron la de Matanga de Colachanga, eso es cierto Damos y caballeros Falleció el freestyle Pereció la rima improvisada Y ahora sí Continuamos Eliminemos Al rap El Joiker, por favor Se acabó el juego Ok, ¿con qué ritmo? Como di Ok Lo chingo Era puesto como Thor, güey Sí, ¿verdad? Se le durmió el vato Elige el ritmo ¿Qué ritmo vas a utilizar? ¿Qué hice? Boom-bap Ok, boom-bap ¿Cómo? Estamos listos DJ Sónico Chuty No, güey El rabo también tiene una vida nada más, güey Colombia Pon esa mano en el aire Todo el mundo con la mano arriba Vamos, vamos ¿Qué? Pon esa mano en el aire, hermano Vamos, vamos, vamos En 3, 2, 1 Vaya desastre Flor, nunca lo encontraste Te voy a mandar al traste Verá cómo te gana Y normal que te arrastre Mira a tu lado, compadre Hay más gente que la puta internacional Te ganaste No me jodas Es por eso siempre pierde Porque a mí es diferente ¿Quieres ser local? Dentro de este ambiente Por favor, todos pónganse Una camiseta verde No No me gane la mensable Por eso no hay manera De que me gane Te voy a contar historias Toda la tarde Porque ahora soy El padre de tu padre ¿Cómo? No me jodas, lamentable No hay forma de que me gane Es un día, ahora sí se sale Te pedimos a rater, 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 rater Rater, rater, rater Si te va a sonar más fino Porque ese vino más grande Que los poches el asesino El padre de mi padre Eso sí, no era más fino Porque te hiciste por los huevos De unos latinos Ya lo sabemos, cabrón No eres el mejor que daña Por eso ya te intercone ¿No eres el mejor que daña? No, por eso No hay fallas Me conformo con que ellos tres Se quiten la de España Porque piensas Que tú tienes las agallas Si con rater tú te ganas Muy buena, güey Ganó la internacional Las siguientes en España Red Bull Aquí en Chicago Creen que engañan ¡No! El rap está vivo Entiéndelo, puñetas Para qué quieres cinco vidas Y no disfrutaste esta No, hermano No, hermano Yo pensé que el rap Iba a morir ¿Sabes? Yo lo pensé, hermano Yo lo pensé He visto que más potizón Le dan al chute El rap Es del rap Votan en el chat Damas y caballeros ¿Quién se lleva esta gran batalla? Tenemos a 7800 personas viendo No estoy mamando No estoy mamando para absolutamente nada Yo no mamo nada ¡El rap está de vuelta! Le ganó dos veces al papá De la chute Oh, my God Qué fácil, güey Qué fácil es esto La supremacía mexicana Estaba en la casa Puta madre Ahí viene el mecha Es el turno de Jota Vamos a ver Cuál es el ritmo No, ves el Jota No es el mecha Se pone tenso esto Se pone tenso Hermano Los dos tienen una vida ¿Sabes? El que gane esto Será tu jefe Más al pincho, pey Que tiene miedo a morir Que no es una ocasión Reggaetón Reggaetón Uh, valió ver Estamos listos Valió ver el Jota Lo que no sabes Es que el Rap Es un perreador De primera, güey ¿Sabes? Maleanteo Typebeat Ah, con un maleanteo Veo el Rap ¿Sabes? Que yo dejo Grabe que elemento Perfecto Yo soy Héctor Tu padre O sea, soy tu padre Y tú eres mis hijos Un flow como el mío En la vista te exijo La mente extraña Que tienes Te la alijo Tú cometes errores Pero yo te los corrijo Y esto es así El único que no es Solo el puto Como Odín Al rap Yo le di su fin Yo no tengo miedo Para morir Eso lo hice El día que nací Y revivo Con cada vez Que me ponen El mejor En las improvisaciones Hago que bailen Y muevan los corazones El mejor Haciendo el freestyle De canciones El freestyle De canciones Y las proporciones Por eso hace Sembrar esos corazones Haciendo que Todos ya se emocionen El Jota termina Como sus lentes Llenado de moretones Es ese seco Nunca tiene Lo prelijo Pero este cabrón Hoy se vino Más canijo Porque el padre Dice que lo corrijo Pero hoy el padre Deba a morir En las manos Del hijo Porque sabemos El hermano Que es un misano Hoy va a perder El peruano Con el mexicano Me parece insano Nacimos de ti Pero estos frutos Salieron lejos Del manzano Bien Está difícil hermano Un aplauso fuerte ¿Quién gana Damas y caballeros ¿Quién gana? ¿Quién se queda afuera? Yo no estoy tan seguro La verdad Qué bueno que no tengo Que votar esta madre No al Jotito Se nos va No le pites Árbitro Porque el espectáculo Acaba de terminar Sin mexicanos El freestyle Que es Más que un remedio De otra disciplina Maldita sea Amigos Maldita sea Acaba de perecer La rima Maldición Retando a Jota ¿Qué ritmo Vas a elegir hermano? Incógnito DJ Sónico Una pista incógnita ¿Están listos? ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? Todo el mundo En casa Ponga la mano arriba 1, 2, 1 ¡Uy! 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 Tengo ganas de rapear Hasta tarde Con el sueño De con el frisky Comprarle una casa A mi madre Y morirme Sin que me reconozca nadie Hasta el punto De con un freestyle Revivir a Maceo Parker ¿Quién hace lo que el grande? Lo que la doble M Lo que me he hecho a maturín Tiene es level Aunque no quiere Algunos quieren heredar Mi genes Pero no se puede No todo cuerpo está apto Pa' tener superpoderes ¡Dios! ¡Cómo se improvisa tan de cero Hermano, soy rapero No me comparo con cancerbero No hago rap severo Lo que antes hacían en tu gero Pero bueno Ahora salen raperos medio pelo ¡Dónde estaba el Chase, el necro ¿Dónde está el B-high? ¿Dónde está el Skill? La gente que no es Gil Se hace punchline ¿Dónde está la gente buena que hay? Por eso me das asco El de la tierra del Cusco Va a necesitar un casco ¡Aaah! En la tierra del marito culto Buen minuto, güey La pista que quieras siempre Yo me siento a gusto Lo escucho en Mecha Pero él nunca me ha dado un gusto Pon la que quieras Que yo me luzco Y no hables de Jay Ni de necro Sin Eddie B-high Porque yo supero a todos esos rappers en freestyle Yo si te planto la cara Y te demuestro que es lo que hay Si preguntas por ellos Perdieron en mi nacional Si te lo voy a hacer Si esto es un vacilón Electrónica y tónica Tempiste reggaetón Porque yo soy el dueño De la improvisación Que te quede claro De Perú su tricampeón Buena mierda De la vida de cancerbero Te falta mucho Pa' llegar a ese rapero Le compras una casa A tu madre vos Yo a mi padre Ya le he comprado dos A su puta casa Si se me hace el Jotín Si a mi también Que piensa la gente Quien gana Quien gana Quien gana El Jota puede lograrlo Ya te dije que Jota y Mecha eran mis Es cierto hermano Eres un genio Nada mas tienes la cara de imbécil Que onda mi Gacir Que onda mi Gacir Va a haber madrazos Muy bien Todos tienen una vida No me lo puedo creer hermano El turno de Chuty Desafiando a Jota Siento que Chuty aquí si le va a dar En serio Comodín No Usó el comodín Usó el comodín Matita sea No Tú lo eliges Exacto De eso se trata el comodín hermano Estás usando tus poderes Tú has escogido el comodín Puto Ok ¿Qué eligió? Apagamos El comodín de Chuty Estamos listos No me lo puedo creer ¿Qué escogiste? Electrónica Oh my God Oh Estamos listos Oh Oye veo muy difícil que le ganen al Jota Sí Pero no sé Sabes el Chuty El Chuty es impresionante Vamos arriba Vámonos Eh 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 Saltando Saltando En 3, 2, 1 Yo no sé el comodín Más huevos tengo yo Toda la gente saltando Pa' que entre en el calor Esto sabes que es así Vida tengo más de dos Primera vez que un humano Le está dando miedo a Dios Qué pasó por favor Tú me hiciste un pecador Yo el humano Y sé que este mundo del rap Se convertirá en todo mejor Baila conmigo Baila con mi voz Yo te tomo a ti como vacilón No tienes huevo No sé cómo carajo El sábado Tú saliste de campeón Yo me rompo La pista que ponen Cuando le meto Las intervenciones Sabe que J Le meto cojones De rodillas Pa' que él no perdone Yo hago que mi mente Sea calore Te muestro Porque soy de los mejores He despertado tus temores Señales de improvisaciones Qué pasó con Dios Que se puso temeroso Yo cojo la pista de freestyle Y así te destrozo Porque tú me naciste Y yo le puse más caliente Esa es la quinta, ¿no? Sí, eso también Yo soy el único Que hace freestyle Al momento No para Que no, que no, que no Que no me para La gente de la grada La bancada Es por eso que sos Título que me llevo En Colombia esta semana No has usado El comodín Y eso a mí me agrada Pero de qué sirve No usarlo Si luego he venido A echármelo en cara No 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 En el medio, todo el mundo sabe que gana Sergio Estoy haciendo una fiesta como si fuese el colegio Pero Chuty en de risa se hace mucho mejor que estos cuatro, en serio ¡A la verga, güey! Cerradísimo, ¿eh? Yo creo que Chuty, sí Se nos va el J, hermano Está a punto de perecer el Ra Mira, Alex, ¿dónde? Mira, el Pipe Se nos fue el Ra Se acaba de terminar la rima improvisada Y damas y caballeros, habemos final Habemos final Estamos a punto de conocer al siguiente campeón de cinco vidas Llámame la mezcrotos Imbécil Llámame mexicano Mexicano estúpido Pero he visto mejor al Mecha hoy Yo también, hermano Voy a elegir el incógnito El incógnito Ok, estamos listos Chuty va a atacar Yo voy a atacar Mecha va a defender Jota usa el comodín Aquí se siente todo ¿Quién gana, damas y caballeros? Pongan en el chat ¿Quién gana? ¿Quién gana? Todos, 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 todos Todo el mundo Todo el mundo Red Bull batalla cinco vidas Vámonos, 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 vámonos 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 Este está bueno para la final Está muy bien para la final En tres, uno Tengo la FMS Y tengo la Red Bull ¿Qué prefieres? Y díganme ¿Qué cojones tienen ustedes? Soy como el Joker Quedo dinero en la tele Ya tengo lo que quiero Y vine a joder lo que quieres ¡Oh, shit! ¡Ja, ja, ja, la verga! ¡Oh, cabrón, güey! Colombia estuvo en sintonía Y en cinco vidas querrías vivir como la mía ¡No me gana, cabrón! ¡Cando en escenario y soy el mejor! En FMS ya dice la campaña En dos semanas también le quito el título a España ¡No! ¡Ja, ja, ja! Por eso yo soy el mejor Es por eso que te gano rimas obvias ¡No, ja, ja, ja! ¡No, ja, ja, ja! ¡No, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El adverso envergado en este momento Porque tengo habilidad Y además me sobra fe Yo puedo ser colombiano En la altura me la banqué Y una vez que me probás Soy más puro que el café ¡Uh! ¡Vos me chupaste el pimo! ¡Porque no rapeas tu estilo! ¡No lo distingo! ¡Te quiero tener su vida! Dices tipo pero indigno Si hace cuántas vidas puede hacer en cinco ¿Cuántos formatos harías? ¡Tres cinco vidas hermano! ¡Sé que te gano! Y eso es lo que te pasa Tienes FMS y Red Bull Yo el respeto de la plaza Divinidad ¿Quién de los dos es al que más abraza? ¡Al que más! La concha de su tía Yo no quiero tu vida Prefiero la mía Hoy me siento car Te doy una lección de vida No te aferres a un título Es una copa vacía ¡Se acabó! Oye, el Sergio, ¿no? Yo creo que es el Chuty Sí, sí, sí Está en... ¡Wei! ¡Maldita sea, wei! ¿Por qué lo subestimé, wei? Sí, siento que el Mecha se trabó Se trabó un par de veces en momentos clave Y aún así me pareció que el Chuty Estuvo más fino, la neta ¿Qué piensa la gente? Pónganle en el chat Pónganle en el chat En este momento ¿Quién gana La segunda edición de Cinco Vidas? ¡Estamos listos Para conocer el último MC De pie Con vida Red Bull Batalla Cinco Vidas Quiero que me ayude Toda la semana Lo logró, hermano ¿Sabes? Mi campeonato En unos días Desde el... ¡Diez! ¡Nueve! ¡Oto! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Maldita sea! Tengo demasiado estilo Por eso es que te aniquilo Mi espada de doble filo Ya, dilo, dilo, dilo Aplausos para el campeón Damos y caballeros Mecha 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 ¡Míralo! Sabemos segundo campeón De cinco vidas Damos y caballeros Un aplauso fuerte Un aplauso fuerte Queremos agradecer A todos los que han estado aquí Un aplauso Para todos los que estuvieron aquí ¡Uuuu! Manteniendo vivo el movimiento Hip-Hop Un río fuerte para DJ Sónico Río fuerte para DJ Sónico En las ruedas de acero Un río fuerte para Gassir Para Maritea Para Nitro Para los participantes Que para el campeón Mecha Mecha No sé qué quiso decir El hip-hop es tan la que hace el monazón Y ha sido un tremendo placer estar aquí Colombia Los amo Los amo Denme el ruido Denme el ruido Denme el ruido Nos fuimos ¡Uuuu! ¡Hip-hop! Oye, eventazo, ¿no, güey? Hermano Hermano Es que no me lo puedo creer A veces Cómo es que Redulbote se pasa el juego Otro día más La verdad estuvo muy bueno Me gustó mucho Me gustó mucho A mí también Me gustó demasiado No sé si me gustó más que el primero Porque el primero me gustó muchísimo también Ah, es que en el primero Pero siento que Tenía la trampa de tener al Mau, güey Exacto, güey Y luego de tener al Mau Que le dio la vuelta Con su última vida A toda la banda Y así, ¿no? Tuvo un poco más de drama El primero, la verdad Sí Pero ese tuvo un poco más de flow, ¿sabes? De flow Entonces Sí, tuvo más variaciones Sí, siento que estuvo más Más como cerca de eso La neta Pero me gustó mucho Este otro Otro como ambiente Con la dinámica ¿Qué piensan ustedes, amigos? ¿Qué eres parecido? ¿Tú qué piensas, Jonathan? Yo pienso que Hubo momentos muy buenos O sea, por decir El minuto que le tiró El Raúl era el Chuty Creo que fue La última vez que batallaron Me gustó mucho, güey Me gustó mucho Los minutos de Jota Jota tiene una excelencia Lirical, güey Sí Me gustaron unos minutos Del Mecha contra el Joyker Si no me equivoco, güey Sí O sea, en general Cada vez todos los minutos De Mecha Estuvieron excelentes Sí Pero hubo un par que Para mí Mecha fue mi piro, la neta Sí Sí ¿Y luego? Y pues nada O sea, yo creo que Que todos tuvieron momentos clave O sea, por decir El Joyker Vengando Vengándose Del Mechita, güey Sí, lo logró Lo logró, hermano Lo logró Lo logró, es cierto Y el Mecha dando como sus mensajes Con respecto a lo que Ya sabes, ¿no? Al hate que había en redes Y así para ese momento Claro La verdad, estuvo muy bueno Esto fue 5 días Damas y caballeros Cuéntenos ¿Qué les parece? Por favor Si no nos siguen en este canal De Red Bull Batalla Síganos Porque acabamos Porque acabamos Están transmitiendo Todo lo importante De este año Así que no se lo pueden perder Aquí junto con el Joe Así que, pues nada Poco más Nos están viendo 8600 personas en este momento Se pasaron de lanza Con todo el apoyo Que nos están dando amigos Espero que les haya gustado Este espectáculo Y este Pues nada Felicitar por supuesto A Mecha Que es el Campeón vigente De 5 vidas Me encantaría Me encantaría Un 5 vidas Con banda Con banda Que tiene rato No está mal Con banda Que tenga rato Que no está en Red Bull Por ejemplo O sea, yo quiero que me junten A menos de a Jace En un 5 vidas O sea, está bien Definitivamente sería Mi prioridad Ah, tú hiciste uno de Old School No, no, no Pero Algo más realista A un RC ¿No? El de España A los dos Este A un Algo más realista De lo que se puede conseguir ¿Sabes? Pero sí creo que Hay perfiles por ahí Más como Diferentes Al Babi Por ejemplo Al Lancer ¿No? Al Meta Es que tú no le sabes A ver Al Meta Al Meta sí me lo compras Te compro Al Meta Al Lancer también Al Lancer también Bueno Al MP Al MP Que son perfiles realistas Sí ¿Estás de acuerdo? MP MP Lancer Lancer Meta Meta Letra No me lo compras No me subes el cuarto dedo ¿Lo bajamos? ¿Quieres que la capela quiera? Bueno Tienes razón Igual son dos venezolanos Otro De otro país Al Vihai ¿No crees que el Jace quiera? No ¿Vihai? O sea Perfiles realistas Agarra la onda Agarra la onda Y un españolito El MC Men El MC Men Está bien Espérate El MC Men La estás cagando La estás cagando A no subir el quinto dedo Ya ¿Qué onda? El Venez El Venez sí quiere Es que el Venez no va a querer Por eso te dije Perfiles realistas Si no ya pones al pinche Venez Al Jace A la crew A la capela Y a tu mamá Te dije Mi quepa Mi quepa sí le da Pues nada Esperemos que este formato Se explote De formas más diferentes Pues porque la verdad Lo que vimos acá Nos gustó mucho Y creemos que puede ser Una buena oportunidad Para ver a caras diferentes En diferentes formatos Dijimos a los mismos Pero bueno Ya veremos amigos Esperemos que les haya gustado Esto fue todo Por el día de hoy Sigan este canal Porque acá vamos a estar transmitiendo Todo lo importante Si no nos siguen aquí Síganos ya En el Twitch de Red Bull Batalla Y por supuesto también En nuestras redes Arroba Y en el tren Y en bajo Arroba TES Y en bajo LA1 Y por supuesto En AOTV Damas y caballeros Nosotros fuimos precisamente AOTV En el Cantón Espero que les haya gustado Este ejemplar Gracias por disfrutar Del HipHop Junto con nosotros Nos vemos para la próxima Los videos